La Comisión Pesquisadora 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 Evidentemente, otra vez se profundizaría desde el punto de vista que hay algunos sectores, aunque no son mayoría, si tienen cierto peso y cierta voz, que aumentaría en su intensidad pensando que esto que se haría sería una suerte como de golpe de Estado y que levantaría todavía más animadversión sobre, especialmente de los sectores que han sido contrarios a la permanencia de la CICI. Bueno, vamos a estar pendientes entonces en las próximas horas la decisión y la discusión que se lleve en el Congreso de Guatemala para verificar si se hace este antejuicio o no al presidente Jimmy Morales. Muchas gracias, profesor Rosal. Es un verdadero placer. Muy buenas tardes. Un honor también para nosotros tenerlo, el profesor Renzo Rosal, analista político que estaba conversando con nosotros sobre las implicaciones de este panorama, el posible antejuicio que podría en estos momentos abrirle el Congreso de Guatemala al presidente Jimmy Morales. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más información.